Por la Copa Metro en la primera división se medían defensores de Olivos contra Robles. Allí estuvo la chinica Saubón para traerte, para mostrarte lo mejor del partido, los goles. Empezaba ganando el equipo de Robles con ese tanto de Yami Seaman. La historia 1 a 0, pero claro, en el complemento lo iba a dar vuelta defensores de Olivos. Eliana Zestla ha notado el primero y también el segundo. Ahí está la número 9. Las cosas estaban 2 a 1. Y el tercero iba a ser de esa señorita, sí. La misma, la mismísima que tiró ese caño. En la siguiente jugada marcaría el triunfo. Claro, victoria Serrano cerraría. Con el triunfo para el conjunto de defensores de Olivos, dos caños. Y la victoria por 3 a 1 de defensores de Olivos. Bien fuerte. Bien fuerte. Un, dos, tres, tres. Y el segundo. Y la única, es la misma que nos tocamos, nos comunicamos. A ver, fue un partido en general, todo bueno. Y para qué está el FE de Olivos en esta Copa? y para ser un nuevo equipo, la verdad, y lograr todo lo que se pueda con este nuevo equipo que se está construyendo.